Y todo el mundo aplaudiendo a Milton González Somos el grupo Noblesa Bayasquina para todo el barulón Maricosita de mil colores, tú que recorres de rama en rama Maricosita de mil colores, tú que recorres de rama en rama Tengo unas flores, la más bonita, quizás has visto a mi paisanita Tal vez pastando sus ovejitas, arrienda suelta y a campo libre Ay, paisanita, mujer bonita, disfrázame con tu rebosito Ay, paisanita, mujer bonita, disfrázame con tu rebosito Para bailarnos la luminaria, no se den cuenta mi guaracina La cospeñita ya te conoce, ella te estima como su hermana Que viva mi suero, que buena que es, cintura de alambre y cadera de res Que viva mi suero, que bien que ha quedado, pescues, huevo, riego, cabeza y vena Que viva mi suero, que buena que es, cintura de alambre y cadera de res Que viva mi suero, que bien que ha quedado, pescues, huevo, riego, cabeza y vena Cuantos suegros han venido a la fiesta, que levanten la mano Milton, ¿dónde está tu suegro? El compadre de Aurelio Hasta mi suero me desconoce últimamente, gachito ¿Qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho? Lo que todo el mundo hace en Alamar ¡Vamos ahora! Así, 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 así En payasca y bonito, valdés, mirando y esposa ¡María Bada! ¡Mirto González, irto González, irto González, irto González! ¡Mirto González, irto González! ¿Dónde está la gente de Cochacónchuncos, del Bilaco, de Chora? ¡Salud, salud, salud, salud! La gente sureña presente ¡Los Tusquitos! La gente de Puerto Maldonado De Mazuco ¿Qué tal concierto? ¡Wepa!